Ay, eso sí me alegra, mi Lucianita. Hasta sé cantar Winnie, Winnie, all. Winnie, Winnie, all. Es un libro, Jebote. Lo que pasa es que yo me he superado. Yo soy el teacher Jebote. Yo soy Ingrid Teacher, graduado en Canber. Jebote está contratado. Lo único es que no toma el amor. ¿Cómo que a ti, mi Lucianita? Tú me dijiste que te iba muy bien. Es que eso me olvida. ¡Oh! Very good, Nabila. Jebote, vine a inscribir a mi Luciana en la clase de inglés. Nabila, ¿cómo te está yendo en la escuela? Me está viendo bien con matemática, lengua española, en todas las materias, pero me está yendo un poco mal en inglés. ¡No me diga! ¡Guau! ¿Y qué podemos hacer? Déjame pensar. Mi Lucianita, ¿y cómo te está yendo en las clases de inglés en la escuela? Mami, súper bien. Yo soy la mejor del curso. Ay, eso sí me alegra, mi Lucianita. Hasta sé cantar Winnie, Winnie, all. Winnie, Winnie, all. Winnie, Winnie, all, all, all. Winnie, all, 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 all. Hola, Bessy, Bessy. Jebote, ¿y tú? Pero tú te mantienes como el vino. Ay, vuelve el perro arrepentido. Jovencita. Jebote, ni me diga piropo ni nada, que tú saques noto en ti. Tú sabes que todo el tiempo me ha gustado. Ay, Dios. Jebote, cuéntate otra película. Esos libros, Jebote. Lo que pasa es que yo me he superado. Yo soy el teacher Jebote. Jebote. Oye, Navila. El teacher Jebote ahora. Teacher de qué Jebote tú eres. Yo soy English teacher, graduado en Campbell. Navila, oye esto ahora. Jebote, profesor de inglés. ¿Y yo qué necesito hacer las clases? Bueno, vamos a darle entonces con Jebote. Yo no sabía ese dato tuyo, Jebote, pero vamos a darle contigo porque ella lo necesita. Jebote, yo creo que tú me das una prueba ahora de inglés, porque la niña no va a estar con cualquier maestro. ¿Habla mucho inglés? Yo hablo más inglés que cualquier americano. Pero háblalo, para yo escucharte. My name is the teacher Jebote, and I love you so much. At least it's Puerto Plata. I'm gonna be a job. Navila, I am your father. Pues verdad que tú sabes mucho. Jebote está contratado. Lo único no te va a morir. Mami, ¿qué hacer esta terrestre Jebote con Navila y con libros? ¿Será que va para otro planeta? Navila, vamos a repasar los colores. ¿Cómo se dice azul? Blue. Excelente. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Excelente. Very good. A investigarlo, Lucianita. Ve, ve. Ahora vamos con... Jebote. ¿Y qué tú estás haciendo con Navila? Enseñándole inglés. Ah, está bien. Se lo voy a hacer a mi mamá. Yes. Mira, mami. Jebote le está dando clase a Navila de Inglés. ¿Qué? ¿Y de dónde Jebote sacaría eso? De planeta. Qué interesante. Pero yo quiero que me dé clase a mí. ¿Cómo que a ti, mi Lucianita? Tú me dijiste que te iba muy bien. Es que eso me olvida. ¡Jau! Vamos a aprendernos los nombres de los animales. Man es ratón. Elefante, elefán. Gato, miau, miau. Perro, jau, jau. Ay, no, Jebote en la escuela me enseñaron que perro en inglés es dog y gato. Cat. Lo que pasa es que este idioma es más fino. Very good Navila. Jebote, vine a inscribir a mi Luciana en la clase de inglés. Supe que eres un super teacher. Siéntate ahí, mi Lucianita. Ella está bien avanzada. Ella sabe un inglés finísimo. Mejor que los americanos. Pero necesita reforzar. ¿Cuánto es la inscripción, Jebote? Esto yo lo hago por amor, porque tengo mucho amor. Ah, pues por amor, tú la vas a enseñar a mi Lucianita. Me gusta eso. Nos vemos que voten. Bienvenido a la clase. Bienvenido a la clase. La primera actividad se llama, ¿cómo se dice? Sí, es un buen profesor. Luciana, yo no entendí lo que tú dijiste. Eso no es su inglés. ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? Jots, jots. Dime tú. Zana ahora. Excelente. Pero zanahoria se dice carrot. Dígame cómo se dice, te veo mañana. Dime Navila. See you tomorrow. No, así no es. Dime, Luciana. ¿Cómo que no, Jebote? Hasta luego, goodbye. No es así, Luciana. Cállate, que tú no sabes hablar inglés. Gosh, ma, Michael. Eso no es inglés. Y yo sí sé hablar inglés. Si tú crees. Gosh, Michael. Ahora vamos con los números. One, two, three, four, five. ¿Cómo se dice 150 en inglés? One, five, ten. Luciana, no es así. Es one hungry feasting. Huh. Navila, dime, ¿cómo te está yendo con Jebote? Jebote sabe menos que yo. ¿Cómo? Ah, no, pues si es así. Yo lo siento, Jebote. No me le dé clase a mi hija, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con los amores míos? Jebote, no me gustó ni un chilo que me hiciste. Dizca que sabía inglés, engañándome para que yo te diera amores, pero a otro perro con ese hueso. Bessie, Bessie, ¿qué pasó con la clase de inglés? Nada, que ya Navila no va a coger más clase. Vámonos, Navila. Pues mi Luciana tampoco. Vámonos, mi Lucianita. Guau, me quedé sin estudiante y sin amor. No quieras obtener beneficio a costa de un engaño. Dios te bendiga. Farid. Mané, mi tiche jebote. Mané, tiche jebote. Si lo dice bien, va a salir... Va a salir... Sí, va a salir. Dime. Mané, mi tiche jebote. Mami, ¿qué haces? ¿Él está terrestre de bote con libros? ¿Será que vas para otra paleta? Paleta Nabila, vamos a repasar los colores ¿Tú es que tienes que hablar inglés? ¡Pero eres tú! Nabila, vamos a repasar los colores ¿Cómo se dice azul? Blue Amarillo Yellow Dios mío Mami A Nabila Yo voy a decir de bote Vamos a comenzar La primera actividad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Pero zanahoria significa car... Ay, significa... Vamos a estudiar El idioma de animales Ratón Ahora ya me fue No Vamos a estudiar el idioma de animales Man es ratón Elefante Ya se me fue también Elefante Dígame, ¿cómo se dice? Te veo mañana Dime, Nabila See you tomorrow No, así no es ¿Cómo que no, jebote? Dime, Nabila... Oye, voy y me equivoqué Ese nombre me... Mira, jebote, no me gustó eso ni un chin Tocotú 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 Dime, ¿cómo se dice? Te veo mañana Dime tú, Nabila See you tomorrow Así no es Dime tú, Luciana ¿Cómo que jebote? ¿Cómo que no? ¿Cómo se dice? Te veo mañana Dime tú, Luciana See you tomorrow Yo no me llamo Luciana Nabila ¿Cómo se dice? Te veo mañana en inglés Dime tú, Nabila See you tomorrow No, así no es ¿Cómo que no, jebote? Dime tú, Nabila Dime, oye, Nabila Luciana, no es así Es... I'm hungry, 50 One hungry Mi Lucianita ¿Y cómo te está yendo En la clase de inglés? Mami, súper bien Yo soy la mejor del curso Ay, mi Lucianita Eso sí me alegra Hasta canto, mami Mira Winnie, winnie, all 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 All, all, all Un, all All, all